A partir del día 22 de abril se abre el plazo para que tanto almerienses como ciudadanos del resto del mundo presenten sus fotografías al concurso que pretende premiar aquellas imágenes que mejor muestren lo importante que es estar al margen de las drogas y que la prevención es el único camino. El plazo de presentación de imágenes terminará el 8 de junio, día en el que se reunirá el Observatorio contra las Drogas y decidirán quiénes son los ganadores. En esta edición tienen claro que van a descalificar cualquier imagen que pueda dañar la sensibilidad del espectador. Los tres premios que este año vamos a destinar serían un tercer premio de 200 euros, un segundo premio de 400 euros y un primer premio de 600 euros. Decirle además que la totalidad de las bases pueden ser consultadas como en años anteriores en la web del ayuntamiento www.ayuntamiento.aitoalmeria.es El consistorio impresó 500 trípticos, 100 carteles y colocará 20 mutis que acompañen a esta campaña para darla a conocer. A la campaña, si no lo digo, tengo aquí tres personas que me están mirando. Gracias. Gracias.